¿Qué pasa, seximaniacos? Os ha encantado el reto del ensay en 10 segundos, 1 minuto y 10 minutos. Por eso, hemos estado leyendo las ideas que nos pusisteis en ese vídeo. Y pensando y pensando, hemos decidido probar a hacer el fluido non-newtoniano. ¿Cómo quedará en 10 segundos? ¿En un minuto? ¿En 10? Yo en 10 segundos lo veo muy complicado, pero bueno, confío en ti, Mariasito. Yo en mí mismo no confío, la verdad. Pero bueno, aquí tenemos otro increíble reto. Nos encantan los retos, ¿eh? De experimentos. ¿Dentro vídeo? Mira, ya tengo por aquí, por la mesa, todos los materiales que vamos a necesitar para realizar este increíble reto. Fijaos, acercad. Tengo por aquí los 3 tipos de goles que voy a hacer para cada uno de los minutajes. Y luego tengo, por supuesto, como no, la harina fina de maíz. También conocido por todo el mundo como maicena. Pero vamos, que si no la encontráis, buscad esto. Harina fina de maíz. El efecto es el mismo. Creo. Bueno, luego tengo unos recipientes con agua. Los cuales, pues, van a servir para realizar este experimento. Que es bien sencillo. Y lo hemos realizado un montón de veces. Y no creo que tengan que volver a explicarlo, ¿no? ¿O sí? Explícalo, por si acaso. Bueno, para algún despistadillo que no ha visto nunca ninguno de nuestros mogollones de vídeos relacionados con fluidos no newtonianos. Pues, lo único que hay que hacer es mezclar la harina fina de maíz con agua. Ya está. De esta manera conseguiremos un líquido que, dependiendo de la presión, actuará como un sólido o como un fluido. Pero lo que no es fácil es ver la cantidad que hay que echar de cada uno. Ya, es que ahí estará muy complicado. Pero eso lo comentaré después. Sigamos con los materiales. Para que no sea un triste blanco y se confunda con el mantel, voy a preparar unos colorantes. Lo que pasa que en el de 10 segundos no sé si me va a dar tiempo. Pero bueno, un poco hace falta mucho más para realizar este reto. Lo que sí ocurre con esto es lo que está diciendo Natalia. Y es que conseguir la proporción adecuada de harina con agua para que salga bien el fluido no newtoniano es un poquito complicado. Por lo que, seguramente, el de 10 segundos y el de 1 minuto lo fallemos. No, el de 1 minuto no, Maiden. Yo confío en ti. Va a estar ahí. A ver, la última vez, la última vez conseguí hacer una especie de slime en 10 segundos. Pese a mi sorpresa. ¿Quién sabe? Eh, por cierto, si no habéis visto ese vídeo, aquí, aquí lo tenéis. Eh, pero después de ver esto, lógicamente, pues eso, que voy a ir preparando todas las cosas. Así que voy a quitar los envoltorios, más que nada, porque si no, con el de 10 segundos no me va a dar tiempo. Así que tengo que tirar unos segundos abriendo abre fáciles, este por aquí. ¿Por qué lo tiras? Bueno, lo recojo, Natalia. Ahora estoy concentrado en el reto. No me puedo poner a pensar en lo poco recogido que está el estudio. La verdad es que sí, eh, está hecho una pena. Pero no le enseñes, Natalia, por favor. ¿Y esto? Ponla ahí. Abrimos los sobrecitos y lo que no sé, Natalia, es si el colorante echarlo en el agua y que el agua esté colorida o ir a por todas con el reto. ¿Ira por todas con el reto? ¿Sí? ¿Lo he hecho durante el procedimiento? Hombre, claro, es que si no es trampa. Bueno, bueno, venga, vale, vale, lo que tú digas. Uy, 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 uy. Que se me ha escapado esto de aquí. ¿Cuánto vas a abrir? Cada uno para un reto. ¿Ah, sí? ¿No es mucho? A ver, no sé, o sea, vamos. Estás hablando de una persona que no sabe ni lo que va a hacer dentro de una hora. ¿Comer? ¿Comer? Sí, puede ser. ¿Tú crees que he planificado bien este experimento? La verdad es que no. Viendo lo que estás haciendo, yo creo que no. Vale, eh, dejamos esto preparadito. Voy a quitarme... Oye, ¿no te falta una de agua? No. Ah, sí. Para el agua sí, pero para la maicena no, ¿no? Ya veo. Y me voy a colocar todo porque el de 10 segundos va a ser extremadamente rápido. ¿Qué color quieres? Eh, el amarillo. El amarillo Epscasero. Ok, pues si te parece bien lo voy a dejar abierto porque es que si no, no me va a dar tiempo, no me dan las manos. Venga, vale. Esto lo dejamos por aquí. Vale, ¿ya has manchado? No sé. Eso por ahí. Y voy a por mi smartphone para poner la cuenta atrás. Mirad, por aquí tengo la cuenta atrás y vamos a ponerla en 10 segundos. 5, 6, 8, 9 y 10. Lo coloco por aquí y... Uff, va a ser realmente complicado. Natalia, ¿me das la cuenta atrás? ¿Le doy? ¿El qué? Ah, vale, pensaba que querías que le diera. Ah, bueno, pues mejor sí, dale tú porque si no, no me dan las manos. Vale. Empezamos en 3, 2, 1. Uy, espera, espera, que se me ha caído agua. Espera, perdón, perdón. ¿Ahora estás liando? Es que de los nervios se me ha ido la mano. Vale, 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 aquí hay que ser justos. ¿Preparado? Sí. 3, 2, 1. Vale, echamos la mecena por aquí, echamos un poquito de agua, lo removemos con la mano, le echamos colorante y... Y... ¡Ojo, ojo! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tiempo, para, 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 para. Manos arriba. Natalia, has apagado un poco. Perdón, perdón, perdón. Ha sido sin querer. Espera, que lo pongo. Uy, ha sonado... Ha sonado chispa. Ha sonado un calambre. Ya está apañado. A ver, ahora la prueba de fuego. Maiden, dale una colleja y a ver qué sale. No, bueno, le meto los dedos, ¿no? Vale. Mira, meterse los dedos se meten bien y... La parte líquida bien. Si yo le aplico presión, ha salido... ¡Perfecto! Sí, a ver, yo diría que bastante, bastante bien, Natalia. Oye, mis 10, ¿eh? Para hacerlo en 10 segundos, además ha quedado color amarillo y todo. No, bueno, bueno, mira, 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 qué locura. Muy bien, muy bien. Hola, es que me encanta, ¿eh? De verdad, tenéis que probar a hacer este experimento en casa. Eso sí, hay que limpiar después de manchar, ¿eh? ¿Qué pasa, Maiden? A ver, no ha quedado bien, bien del todo porque fijaos aquí hay un pegote que no se ha mezclado mucho. Tiene un pelín de efecto, de fluido no es newtoniano, en el cual si yo lo dejo quieto, se va a escurrir entre mis dedos. Pero prácticamente... Es sólido. Es sólido, es como polvo, mira. Eso no está bien hecho. Vamos con el siguiente reto. El de un minuto. ¿Qué color te apetece, Natalia? ¿Rojo o azul? Eh, rojo, que mancha menos. Manchan por igual. Pero bueno, tenemos todo por aquí preparado y yo diría que si en 10 segundos me ha dado tiempo a hacer algo bastante decente, en un minutillo quedará guay. Así que aquí esto, voy a ponerlo al cero los segundos, los minutos a uno, lo preparo y cuando quieras, Natalia, porque yo estoy más que preparado para el reto. Dale, dale, dale. Pues empezamos en 3, 2, 1. Le has dado antes de terminar de contar. Un poco de trampa. Ahora puedo hacerlo bastante más calmado, así que voy a echar por aquí la maicena, que es que me encanta el color que tiene y la textura. Le echamos un poco de agua, yo creo que con esta será más que suficiente. Y le añadimos colorante rojo. No te confíes, Mayden, ¿eh? No, no, no. ¿Cuánto queda? Mirad, 37 segundos. ¡Hala! ¿Has visto cómo se ha quedado el rojo en la maicena? Eh... Sí, parece sangre. Ya. ¡Oh, mira cómo suena! En fin, no me va a entretener más y voy a mezclarlo todo. ¡No! Mi pantalón negro, me lo he manchado. No, no. No, que está recién lavado. Mayden, 15 segundos. Eh, espérate, espérate. Voy a darle rápido. 10 segundos. No, 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 no puede ser. No llegas. A ver, a ver, me he confiado demasiado. 5, 4, 3, 2, 1. No te creo, no te creo. No te creo. Por confiarte, Mayden. Mira que te lo he dicho, no te confíes, no te confíes, pues en mi caso. Eh, bueno. A ver, como líquido, bien. Primera parte, bien. Pero como sólido, me parece a mí... No. Que no. No ha quedado. Oye, pero tiene una textura como muy divertida. ¿No te recuerda a los helados rosas de cuando éramos pequeños? Me recuerda más bien a un batido de fresa. Sí, mira. Oye, pero y este es fail tan grande y encima me he manchado los pantalones. Vaya fail, Mayden. En fin, me voy a lavar las manos en los pantalones y ahora vamos con el último de los retos. A ver si en 10 minutos no la fastidio. Decepcionada. Ya, a ver, perdón, pido disculpas ante todos vosotros porque he cometido una estupidez tremenda. No te voy a hacer bien, me matales, me ven los poros. Ya estoy todo limpio, así que he preparado ya todos los ingredientes para los 10 minutos. Vamos a colocar la cuenta atrás por aquí. En 10, perfecto. Y no me pienso confiar, ya he visto que soy estúpido, así que no quiero liarla. Quiero hacer un fluido no newtoniano mejor que el de los 10 segundos, porque no puede ser que con más tiempo lo haga peor. Bueno, con el del slime ocurrió eso. Pero en fin. Además tienes que hacerlo bonito. No solo bien, sino también bonito. Bueno, y el color que me queda es el azul. Bueno, pero puedes mezclarlos. Ah, venga, pues voy a mezclar los tres. Ya que tengo tiempo y... ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sonado? ¿El móvil? No, en mi móvil nunca hace ese ruido. Pues el mío tampoco. Bueno, hazme la cuenta atrás. Empezamos. No, no, le doy yo, le doy yo. ¿Le das tú, seguro? Sí, sí, le doy yo. ¿Ya ha empezado de sobrado? No. Empezamos en 3, 2, 1, go. Pues allá vamos. Vamos a echar... Se me cayó el colorante. Vamos a echar toda la maicena por aquí. ¿Toda? Toda, toda. ¿Lo ves? Natalia, son 10 minutos. Aquí me puedo recrear. Echamos esto por ahí. Le voy a añadir el agua. Yo creo que con esta puede ir bien. Si me queda muy líquido, lo bueno es que tengo más maicena para echarle de sobra. Y vamos a añadirle colorantes. Le echamos rojo sangre. Rojo ketchup. ¡Hala, Maiden! Que casi me manchas. Le echamos el amarillo y por aquí, por el suelo que se me ha caído, vamos a echarle el colorante azul. Va a quedar un color muy raro, pero bueno, espero que se vea super... ¡Hala! ¡Qué chulo! Es precioso. Es mi color favorito. Es color océano. A ver, no sé en qué océano te has bañado. Pero así no. ¿Es el color, Natalia? De Maidencraft. De Maidencraft. ¿Cuál hace mucho tiempo que no subo vídeo? Tendría que volver. ¡Hala, mira, mira, mira qué chulo! ¡Mira qué chulo! ¡Ah, qué chulo! ¿Cuánto llevamos? Ah, bueno, un minuto y poco. Nada de sobra. Esto... ¡Hala! Me está pareciendo super bonito. Le falta agua eso, ¿no? Sí, pero es que tampoco me quiero pasar. Venga, vamos a echarle un poco por aquí. Y si veo que queda muy claro, le voy a echar más colorante. Porque se le ha ido el super color ese bonito que tenía. ¡Uy, uy, uy, uy! Me está encantando porque esto parece una explosión de color. Parece un experimento que se hace con la leche, los colorantes y el bastoncillo. Es verdad. Vamos a mezclar esto por aquí, hincándole bien los dedos. ¿Cómo es posible que haya logrado hacerlo también en los 10 segundos y que ahora me esté costando una barbaridad? No sé, pero parece más un slime que otra cosa. Ya, no sé. Mira cómo está quedando. Es muy raro, ¿eh? Ya. ¿Te has pasado de agua, Maiden? Ya, ahora me he pasado un poco, más o menos. A ver, voy a tratar de disolverlo bien. Y ahora lo que haré será añadirle más maicena. A ver el tiempo cómo vamos. De sobra, me quedan más de silencio. Siete minutos y medio. Siete minutos y medio. Le añado la maicena por aquí. Y vamos a mezclarlo. Mira, 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 mira. ¡Qué chulada, papá! Oye, el color me gustaba más antes, ¿eh? Ya, queda todo. Ahora es azul cielo. Bueno, azul cielo, azul cenizo, ¿sabes? ¿Como tú? No sé, como yo. ¡Mira, mira, 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 mira! Ah, ¿lo puedo partir? Sí, quizás el color no es muy bonito. No atinas, ¿eh, Maiden? Con la cantidad. No, 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 no atino. Quiero meter las dos manos para que me sea más sencillo moverlo, pero... Vas a manchar todo. Ya, es que si necesito después echar más cantidad, no va a salir del todo bien. Pero yo creo que prácticamente ya casi lo tengo, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque puede parecer que está muy líquido, pero esta es la textura ideal. ¿Quieres que haga la prueba? Ah, la prueba. Mira, este dedo está limpio. Si yo le pego golpes, ¿ves? ¡Hala, mira! ¿Puedo partir el líquido? ¿Sigue limpio? Eh, bueno, más o menos. Eh, no, sigue limpio. Pero... Está súper, súper líquido. Muy bien. ¡Hola! Mira, 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 mira cómo está cayendo. Parecen gusanos. Mayden, que se agota la batería, perdona. Ya, me he dado cuenta. Menos mal, menos mal que no ha sucedido eso con los otros retos. En fin, fijaos que me quedan todavía cinco minutos y lo que estaba diciendo. Mira cómo mola los fideos que salen ahí en el líquido. ¿No te recuerdas esas cosas que se ven en los ojos cuando miramos al cielo? Es verdad, las chirivitas. Las chirivitas. ¿Cómo se llama eso? Que parecen gusanos. Pues son chirivitas, ¿no? Mira, 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 mira qué guapo, mira qué guapo. Pues esto lo puedo agarrar y lo puedo moldear a mi gusto. Creo que es de los mejores que me ha quedado nunca. Además el color ha quedado bastante intenso. Mira. Qué guapo, eh. Cuidado, cuidado. Cuidado, que salpicas. A partir del cristal. Con tu super fuerza. Mira, 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 mira. ¿Has visto? No, Maiden, Maiden, cuidado. Para, 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 para. Ten cuidado, por favor. Yo creo que este reto ya está superado, ¿no? Yo creo que sí. No dejamos ni que termine el tiempo, ¿no? ¿Cuándo queda? No, 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 no. Queda mucho. Tres minutos, cuarenta segundos. Pues yo diría que esto está más que superado, chicos. Pues me voy a lavar las manos y vamos a comparar los tres tubitos no newtonianos. ¿No newtonianos? Una vez con las manos más o menos limpias, vamos a ver los tres resultados del reto de hoy. Aquí tenemos el de diez segundos, el de un minuto y el de diez. Mira, el de un minuto ha quedado como bastante sólido. De hecho, se puede hasta acariciar. Dale, Natalia, mira. A ver. Uy, es verdad. Está como suave. Tiene una textura como muy rara, casi no está muy líquido, está bastante duro, se puede partir con las manos. De hecho, puedo agarrar hasta un pedazo y mirad que, bueno, sí, parece casi un poco de queso cheddar que le ha dado un poco de calor. Un poco líquido sí está, Maiden, porque mira, me he manchado los dedos. Sí, sí, un poco líquido está, pero tampoco está del todo bien. Pero, para ser de diez segundos, yo diría que le damos un aprobado, ¿no? ¿Qué opináis? El que no tiene ningún tipo de perdón es el de un minuto. Ha quedado completamente líquido. Ay, que salpica. O sea, de hecho, no se puede hacer nada de lo que se puede hacer con este experimento. Fatal, fatal. Sí, ha quedado como una especie de batido de fresa, sin más, es batido. Me dan ganas de bebérmelo. Pues esto no sé a qué sabe, a ver. Se puede comer, ¿no? La maicena es comida. No sabe a nada. Y bueno, luego por aquí, uy. Mira qué bonito. Gotitas. Y vamos a ver el de diez minutos, que bueno, al final lo he hecho en menos tiempo, porque ha quedado perfecto. Esto es la consistencia ideal de un fluido neoneutoniano, la cual te permite jugar con él y poder hacer todo tipo de locuras. A ver, a ver. Mira, si le das fuerte no te manchas. En efecto, no me he manchado. Y lo puedes llegar a partir araña. Vamos, que horas y horas de diversión. El único problema es que si hacéis esto en casa, pues seguramente manchéis. Así que os animo a que recojáis y limpiéis lo que hagáis después. Por cierto, poned en los comentarios la puntuación que le dais a cada uno de los fluidos, ¿ok? Y nada, chicos. Si queréis que hagamos más retos como este, dale un buen me gusta y poned en los comentarios ideas para los siguientes. Hemos pensado pizzas, hamburguesas y también si eso os ocurre algún experimento más, pues decidnoslo. Suscribiros también en este botoncito que os dejamos por aquí y no te pierdas el vídeo de nuestro canal Tiki Toco. Y también por arriba tenéis más vídeos. Vas a limpiar ahora, ¿verdad? No. Y nos vemos en el próximo. Adiós. A limpiar.